Vamos directo al grano. El presidente Luis Abinader se habría comprometido con la embajada de Estados Unidos a ganar sí o sí la plaza de San Juan para sacar de allí al actual senador Félix Bautista, quien entonces perdería su inmunidad parlamentaria y lo haría un blanco fácil para la extradición a Estados Unidos. Esta noticia, vista de manera lineal, sería todo un hit para el gobierno porque una figura política como Félix Bautista, que tiene un resentimiento dormido por parte de la población o gran parte de ella. Sin embargo, tenemos que analizar esto desde el juego de poder. Miren, el senador Félix Bautista se le ha plantado en dos patas a la Gold Quest en San Juan en torno a la explotación minera allí y se ha opuesto de cuajo a un simple ejercicio de exploración para determinar qué tan práctico sería asentarse en San Juan y comenzar una explotación. Aunque casi siempre cuando se hace esto se ejecuta con la convicción de que allí se va a encontrar algo. ¿Se ha opuesto el senador de San Juan a las intenciones de la minera canadiense Gold Quest por un asunto estrictamente de espíritu ecológico? ¿O se ha opuesto por el hecho de que le está pichando el juego a la Barrick Gold? Y ahí tenemos dos. ¿O se está oponiendo porque hay algún asunto detrás en términos económicos de cara a los terrenos en donde la Gold Quest se pretende instalar? ¿O se está aquí haciendo la vieja práctica de ponérsela difícil a una empresa extranjera para obligarla a que se siente a negociar con la persona que se ha convertido en la piedrita en el zapato? Yo no sé cuál de estas opciones es la veraz, pero una de estas cuatro tiene que ser. O a Felipe Bautista, el senador, le ha picado una especie de avispita ecologista, digamos sanjuanera, y el hombre ha dicho yo voy a defender a San Juan, yo voy a dejar como legado político el hecho de que San Juan recuerde que yo fui el hombre que la defendió de la explotación minera desaprensiva por parte de una empresa canadiense llamada Gold Quest. Eso es una, o las otras tres que ya cité, que entran en el ámbito estrictamente económico y del juego de poder. Ahora, lo primero se está diciendo y está corriendo. Yo pudiera sentarme aquí a decir alegremente, Luis Abinader se comprometió con la embajada para sacar a Félix Bautista de la senadoría de San Juan para que una vez esté desprovisto de la inmunidad parlamentaria, entonces el gobierno norteamericano arremeter contra él. Esa es la noticia. Eso es lo que algunos comentaristas han dicho off the record y han dicho extraoficialmente. Y se quedan ahí y de repente se paran frente a la pantalla y dicen hay un proceso contra Félix Bautista. Pan, 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 pan. Hay un plan tan, tan, tan. Ah, pero espérense. Eso no se puede quedar ahí. Porque entonces el conflicto que tiene actualmente ese senador con la Gold Quest, en donde ya incluso han instalado a un experto dominicano en comunicación de crisis para que comience a gestionar localmente narrativas contra el senador. Yo no puedo, como comentarista, como analista, dejar eso de lado. Yo tengo que introducirlo en la ecuación. Puede ser. Claro que puede ser que el presidente Luis Abinader se haya comprometido con eso. No lo descarto. Pero me gusta más la idea de sopesar hasta qué punto ambas cosas están ligadas. Porque créanme, no es verdad que usted va a agarrar y se va a convertir en una piedra difícil para una empresa que viene a República Dominicana con un proyecto que le puede representar millones de dólares en ganancias y ellos se van a ir así, como que no ha pasado nada. Ah, bueno, soltamos en banda porque un senador no. Ellos van a tratar de neutralizar o negociar con ese senador. Lo que yo sé, por ejemplo, de las mineras extranjeras basado en la información que me llegó de Barry Gold es que a esa gente no le gusta sentarse a negociar con quien se convierte en el obstáculo. Entiéndase, oh, entonces yo para darle para allá esto tengo que hablar con fulano y darle tanto millones. Bueno, no, ellos prefieren tumbar. Ellos prefieren llevar a la lona a sus adversarios. Desconocemos por qué Felipe Bautista en verdad está abrazando esta lucha contra la minera canadiense Gold Quest. Ahora, tampoco podemos afirmar que en caso de que sea veraz, porque eso es otra cosa, este asunto de que hay un plan del gobierno para sacar a Felipe Bautista de San Juan para entregárselo en bandeja de plata a Estados Unidos. Aunque esto no se puede afirmar, en caso de que sea cierto, en caso de que sea cierto, no podemos desvincularlo alegremente del conflicto que tiene este senador con la Gold Quest. Pero además, la senaduría de San Juan ha sido tema de conflicto, no solo a nivel externo, sino en el juego de poder de República Dominicana. En un momento determinado, Felipe Bautista era simplemente la salvación, o se presentaba como la salvación de Danilo Medina. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante en este mismo capítulo. Mientras tanto, tiene que quedar eso. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto en verdad al presidente le interesa eso? ¿Le ha dado continuidad a ese asunto? Porque después del dimidirete y del fuego cruzado que se ha dado entre Biden y Luis Abinader, nada más humano que simplemente desentenderse de eso, soltar eso en banda, y en efecto, como ha estado haciendo el gobierno, abrazando el tema chino. Recordemos, y esto es también muy, muy importante, parece ser que la gestión de Luis Abinader se ha comprometido con el gobierno chino en el sector de las telecomunicaciones. Esto yo no lo digo porque a mí me surgió. No, lo digo porque en el fuego cruzado de San Ron, el embajador chino en República Dominicana, y en el documento de advertencia del gobierno norteamericano a República Dominicana, en ambos casos se menciona el tema de las telecomunicaciones, de las inversiones en esa área. ¿Y por qué Estados Unidos le advierte a República Dominicana sobre eso? ¿Y por qué San Ron, cuando responde también, toca esa tecla? A mí en particular, me parece más que evidente que el gobierno norteamericano tiene sospechas sobre la base de elementos tangibles y probables, o más que probables, de que se ha dado un acercamiento para que China invierta en República Dominicana en ese ámbito. Y cuando viene a ver, ahora mismo, ya esto que viene sí es especulativo. Cuando viene a ver, como se dice en buen dominicano, de repente, Luis Abinader está reconfigurándolo todo en base a sus relaciones con el gobierno chino. Porque en su forma interna, él sabe ya que la relación con la administración Biden es, por lo visto, insalvable. Si ese fuera el caso, es entonces al gobierno chino al que le toca sopesar y calcular hasta qué punto sería conveniente comprometerse con la administración de Luis Abinader por el hecho de que las cosas pudieran cambiar si en las próximas elecciones en Estados Unidos se da un cambio de partido en la Casa Blanca y regresa el Partido Republicano. Si ese fuera el caso, entonces tiene que darse también, obviamente, una reelección del presidente Luis Abinader. Ahora, digo todo esto porque si fuera cierto el tema aquel de sacar a Félix Bautista de San Juan, de la Senaduría, para entregárselo al gobierno norteamericano, no me queda claro a mí, entonces, si a este segundo Luis Abinader sigue comprometido con eso en caso de que el rumor sea cierto, también existe la posibilidad de que no sea más que una línea narrativa lanzada por la misma Gold Quest. Incluso voy más lejos. Esas empresas tienen el poder para hacer el lobby suficiente en el gobierno norteamericano para revivir cualquier expediente sepultado contra Félix Bautista. Eso es una cuestión de dar unos cuantos milloncitos de dólares a un par de burócratas en el Departamento de Estado y caso resuelto. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos con los medicamentos, la hipertensión y la diabetes, siempre a un 30% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Lotedón cerró el año 2022 con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra 4. Y con este superproducto termina premiando a 12 familias dominicanas, 2 con 25 millones de pesos, de las ciudades de Mao y Puerto Plata, 1 de 2 millones de pesos, de la ciudad de La Vega, y 9 ganadores de 1 millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Super Lotedón te recuerda que todos los días, por tan solo 20 pesitos, El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Hay todo un debate en torno al tema de Miss Universo, porque la candidata dominicana Andreina Martínez no ganó versus la norteamericana. Vista con nuestros ojos, si la comparamos ambas, digamos que la dominicana tenía que ganar. Yo voy a resumir esto porque a mí me interesa otro punto de este hecho, o del suceso como tal, yo siempre he dicho que los temas más triviales tienen una base filosófica delicada, de la cual parte y brota todo. Bueno, ganó la norteamericana, la dominicana se quedó como semifinalista, bla, bla, bla. Ahora bien, miren, ahí lo que estamos viendo básicamente es la transgresión del canon convencional de belleza. Pero se ha hablado en estas últimas dos décadas del tema, si se quiere, progresista, de la discriminación, del ascenso de la mujer, bla, bla, bla. Me parece irónico e irrisorio que exista un concurso que es en efecto eso, discriminación, número uno, por el simple hecho de que ya la selección de quienes llegan es un ejercicio de discriminación, así de simple. Pero lo más preocupante de cara a un concurso que vende la belleza femenina como un elemento, digamos, a tener siempre en cuenta en el ámbito de lo humano, lo cual es así, o sea, la belleza femenina como tal y como ésta influye en la cultura o en el comportamiento humano. O sea, los tantos hombres famosos o anodinos que han perdido la razón tras la belleza femenina, ha hecho la historia. Ahora, el dueño de ese concurso, ya ustedes saben lo que es, es un hombre que, literalmente hablando, se pasó a mujer. Ahí está la gran transgresión contra la mujer, propiamente dicho. Un espectáculo que pretende promover, digamos, todo lo loable, meritorio e importante que reside en la belleza femenina como un valor humano universal. Se ha regido por específicamente este individuo que, en última instancia, y que no le quepa duda a nadie, será quien tendrá la última palabra, que, dicho sea de paso, será la primera. Lo que él diga al vuelo será lo que se hará ahí. La simple presencia de él, de la manera en que entró a saludar a las concursantes, era un mensaje a todos nosotros en la semiótica de poder. Aquí, el que manda soy yo. Aquí, amén de las críticas, el que decide soy yo. Eso que ustedes vieron ahí, que él entró alegremente y que fue abrazado ingenuamente por las participantes, mujeres biológicas todas, es un mensaje de poder. Nos deja a nosotros en nuestras respectivas mentes que es normal o que debe ser normal y aceptado sin crítica que sea él quien tome la decisión del lugar. Entonces, usted dirá, bueno, Neudith, pero en el pasado, este concurso perteneció o lo dirigieron hombres. Yo diría, pero claro que sí, lo dirigieron hombres, mujeres, no sé. Pero cuando estuvo en manos de un hombre, Donald Trump, pues este hombre, si iba a elegir, lo hacía sobre la base del criterio natural de lo femenino, no sobre la base de un criterio totalmente distorsionado de lo femenino, como tiene que tenerlo este señor por la propia naturaleza que él ha adoptado. O sea, ese individuo que es dueño de ese asunto, su naturaleza actual no es la orgánica en él. Es una naturaleza artificial creada para sí que interfiere con la noción de las cosas en el sentido que nosotros solemos verlas. Por eso digo, las mujeres como tal, que hablan de discriminación, una de dos, o critican el bendito concurso como tal, sí o sí, pero si no se abocan a eso, entonces, y lo permiten, tienen que cuestionar en efecto que el dueño de ese concurso sea la persona que actualmente lo es. Porque, créanme, esa persona no va a adoptar un filtro natural, convencional, y cuando digo convencional, no me refiero a convencional como arcaico, no, no, no. No, convencional como sinónimo de lo natural, de lo que es afable a nosotros en función de su familiaridad, porque siempre recurrimos a eso, porque lo vemos como algo placentero. Y la noción convencional que tenemos de la belleza femenina le causa placer y satisfacción al hombre y a la mujer. Pero esa noción está en riesgo actualmente, dada la artificial naturaleza de quien reside, y tiene la, entre comillas, última palabra, que no es más que la primera y punto, de quien es dueño de ese certamen, un multimillonario de origen tailandés. Ahí es donde reside actualmente el giro de tuerca del Miss Universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!